Le importa a la gente ni siquiera sus propias filas, pero lo que usted ha descrito en términos genéricos, es decir, que Yolanda Díaz con sus declaraciones ha vuelto a dejar en evidencia, porque es algo que ya sabíamos, que el gobierno era perfectamente consciente antes del 8M del peligro, y se ha vuelto a dejar en evidencia a ella misma, porque ella fue la primera que en esas fechas quitó importancia públicamente a algo que sabía privadamente que era muy importante, pero esa es la parte genérica del asunto, pero es que le podemos poner cifras, es que los estudios hechos, por ejemplo, por la Universidad de Barcelona, muestran que con haber adelantado una semana el confinamiento, nos habríamos ahorrado 25.000 muertos, es decir, estamos gobernados por una gente que envió al matadero a 25.000 personas simplemente porque tenía que hacer la apoteosis mediática de Pedro Sánchez y de Irene Montero, tenía que ser el día del feminismo, era esa época donde se estaban tramitando o anunciando diversas leyes y eso había que acompañarlo con la campaña de marketing de la manifestación del 8M, y no les importó matar a 25.000 personas, ellos no sabían evidentemente que iba a ser un número tan alto, es más, estoy convencido de que ellos en su fuero interno decían, no, bueno, sí, esto está preocupante, pero, en fin, seguro que no pasa nada, porque todo aquel que antepone sus intereses a lo que es la hacienda y la vida de los demás, pues se autoconvence a sí mismo de que, seguro que esto no va a pasar, pero oiga, eso es como el arquitecto que dice, no, si quito aquí unos saquitos de cemento, pues tampoco se va a caer el edificio, ¿no? Pues mire usted, los edificios se caen por quitar unos saquitos de cemento, y el que usted creyera que no se iba a caer no le eximen ni de responsabilidad civil ni penal, y yo la pena es que...